Música Recuperando un poco nuestro patrimonio cultural, hemos querido dar realza a esta fiesta de Chancón. Ya llevamos alrededor de 13 años con esta fiesta promocionada por el municipio de Rancagua. De tal manera que esperamos, está mucho tiempo más y esperamos seguir mejorando esto. Música Todo súper alegre, me gustó, me gustó harto. Almorzamos, recorrimos el lugar y ahora vamos a ver la tomadora. Música Súper entretenida, para todos, para los niños, donde hay juegos. Pero en realidad cosas exquisitas, así que lo he pasado espectacular. Súper bien. Música Música Aquí tenemos de todo, gracias a Dios, pues tenemos, hacemos juegos criollos, vamos a empezar con domadura. Tenemos cocinería, de todo, para toda la gente, ojalá que lo pasen todos bien y entiendan que esto cuesta mucho hacerlo. Esto es lo real que es de campo, entonces tenemos que tratar de cuidar las tradiciones para que sigamos haciendo toda la vida. Música 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 Música